El mesón de Don Quijote está situado en Mota del Cuervo, en la provincia de Cuenca. El establecimiento ofrece alojamientos de estilo rústico con televisión vía satélite y conexión wifi gratuita, y dispone de centro de fitness y piscina cubierta y al aire libre. Las habitaciones del Don Quijote cuentan con suelo de baldosa, vigas de madera, aire acondicionado, calefacción, televisión de pantalla plana y baño con secador de pelo. El restaurante del Hotel Mesón de Don Quijote, de estilo español, sirve platos típicos de Castilla-La Mancha. También hay un bar que ofrece bebidas y aperitivos. El mesón alberga un solarium con tumbonas y un salón con libros, televisión y juegos de mesa. El hotel se encuentra a 16 kilómetros del Castillo de Belmonte y a 15 minutos en coche de El Toboso, donde se puede visitar el Museo de Don Quijote. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.